¡Éxitos! Deja de lamentar tu suerte, no has nacido para otro amor Yo no podría soportarte, tu venida eres tus caprichos Sé que el destino te ha jugado al ponerte mi camino Sabías que era pasajero, locamente te enamoraste Y este es un éxito más, el maestro, el ver Jesús en el cielo condenarío Los hermanos Jesús Marcos, se volcó Deja de lamentar tu suerte, no has nacido para otro amor Yo no podría soportarte, tu venida eres tus caprichos ¡Así, así! Sé que el destino te ha jugado al ponerte mi camino Sabiendo que era yo casado, locamente te enamoraste Así es el amor No jugué con tu amor, tampoco te engañé Solita llegaste a mí, de quien te lamentas hoy No jugué con tu amor, tampoco te engañé Solita llegaste a mí, de quien te lamentas hoy ¡Una más! No jugué con tu amor, no jugué con tu amor, tampoco te engañé Solita llegaste a mí, de quien te lamentas hoy ¡Barranca! ¡Paramunga! ¡Nos vamos a chasquitando! Y llegamos a mi pueblo, Llamas De Bolonesia, Angas, Perú Contigo, Raúl Tumba la casa, mami Tumba la casa, mami Tumba la casa, mami Remoso y dolor Con el picoyano, con el picoyano, con el picoyano Raúl Real, Raúl Real ¡Hasta el final! ¡Claro!